No sé si ahí la tenemos, Ana María. No sé si nos escuchas. Ana María. Los escucho desde aquí. Perfecto, Ana María. Qué gusto. Buenos días. Cuéntanos detalles. Te saludamos desde Quito. Bueno, saludos desde la Embajada de Ecuador en Londres. Aquí les voy a dar un poco las imágenes. Ya vemos a todos los periodistas de la prensa internacional y del mundo que han llegado hasta aquí para reportar lo que ha sucedido luego de casi siete años de asilo diplomático de Julian Assange aquí en Londres. Esta mañana ha salido, digamoslo, hay que decirlo así, por la fuerza. La policía británica, la policía diplomática entró al edificio de la Embajada de Ecuador, sacó a Julian Assange. El ministro del Interior británico ha agradecido la coordinación y el trabajo con los miembros de la Embajada y con las autoridades ecuatorianas para lograr lo que se ha cumplido hoy, que es finalmente sacar a Julian Assange. Dijo que nadie está por encima de la ley y esto porque Julian Assange en el año 2012, cuando pidió asilo diplomático aquí en la Embajada de Ecuador, estaba en libertad condicional por otro caso de abuso sexual contra dos mujeres en Suecia. En ese proceso, lógicamente, violó esta libertad condicional, por lo que debe ahora afrontar a la justicia británica. En estos momentos, ha dicho el ministro del Interior, está bajo custodia de la policía. Sabemos que está aquí en Londres y que pronto estará enfrentando a los tribunales. Muchísima expectativa aquí de los medios internacionales. El embajador de Ecuador, Jaime Marchand, que fue finalmente, asumió su cargo en el mes de diciembre, estaba llegando hace un rato a la Embajada y tuvo un altercado con alguno, no tuvo directamente un altercado, pero en el momento en el que estaba llegando, se produjo un altercado entre miembros de la seguridad de la Embajada y algunas personas que están aquí apoyando a Julian Assange. Los gritos eran de que esto había sido una traición, de alguna manera, lógicamente porque son personas que están respaldando a Julian Assange y creen que lo que ha sucedido hoy es injusto. Al momento es lo que está sucediendo por acá, muchísimo movimiento. También escuchamos helicópteros sobrevolando la zona, muchísima seguridad también. También es lo que te cuento desde acá. Ana María, ¿cómo se dio el ingreso de la policía de Scotland Yard a la Embajada del Ecuador en Londres? ¿Fue un ingreso tranquilo o, digamos, fue compleja la llegada de los miembros de la policía británica para poder detener a Sánchez? Yo creo que las declaraciones del ministro del Interior británico dejan claro que hubo una especie de coordinación entre autoridades británicas y autoridades del Ecuador. Lógicamente ya el Ecuador sabía que iba a retirar el asilo diplomático a Julian Assange y una vez retirado el asilo diplomático, pues simplemente se podía. Recordemos, recordemos que los predios de una embajada son considerados territorio nacional. La policía británica y la autoridad británica que nunca ha reconocido este asilo a Julian Assange había respetado no entrar a la embajada precisamente porque se considera territorio ecuatoriano. No, lógicamente para permitir esta entrada tiene que haber una luz verde por parte de Ecuador para hacerlo. Es decir, sabemos que ha habido una, como es lógico, una actividad coordinada. Fabricio. Oye, Ana María, yo tengo una inquietud relacionada con, digamos, la reacción que han tenido a esta hora a los colaboradores más cercanos de Assange, que me imagino yo estarán, al igual que tú, siguiendo muy de cerca en los exteriores de la embajada en Londres, estas últimas reacciones. Yo quisiera que nos comentes un poco eso, qué es lo que dice la gente de Wikileaks, la gente que trabaja con Assange, y qué fue lo que dijo el momento de su salida de la embajada, Julian Assange. Hay unas palabras que él emite el momento en que sale de la delegación diplomática. Realmente no logramos escuchar lo que estaba diciendo. Lógicamente lo que sí constatamos a través de ese video es que es un hombre que está envejecido, es un hombre que lógicamente habían pasado, o sea, había dejado ver el paso de estos años y que estaba tratando de luchar de alguna manera. Lo que estaba diciendo, sin duda, estando en este momento. Otra inquietud que a esta hora nos surge, Ana María, es las implicaciones que podría tener el hecho del retiro del asilo a un ciudadano que tiene nacionalidad ecuatoriana. Tenemos dificultades con la señal. Pero mira tú, Ana María está ahí, justo afuera de la embajada del Ecuador en Londres. Ahí te tenemos de nuevo, ahí te tenemos de nuevo, Ana María. Mira, algo pasó ahí. ¿Le tenemos o no? Le tenemos a Ana María Roura que estaba en los exteriores de la embajada del Ecuador en Londres. Allí estaba Ana María Roura en la parte externa. Tenemos nuevamente a Ana María. Ana María. Aquí estoy. Ah, perfecto, perfecto. El contretudo preguntaba que, claro, uno de los temas que va a generar mucho comentario y mucha polémica es el hecho que Julian Assange, desde finales del año 2017, goza del estatus de la nacionalidad ecuatoriana. Es ecuatoriano por naturalización. Esto también se ha hablado en Londres a propósito de esta decisión del gobierno ecuatoriano, Ana María. Yo, de hecho, también tuve esa misma duda que tienen ustedes. Y consulté con un abogado que es experto en este tema. Y él me confirmó que el asilo diplomático es completamente independiente de la nacionalidad. Entonces, sí que se puede ser ecuatoriano y tener asilo diplomático de la embajada de Ecuador. Es algo que no se niega en sí mismo, que puede perfectamente coexistir. Esto no representaría absolutamente ningún tema diferente. Él era un asilado diplomático y ya no lo es. Por lo tanto, ya no cuenta con esa protección. Ahora mismo está enfrentándose, o se tendrá que enfrentar a la justicia británica. Veremos, sabemos que está este tema de haber violado las normas de la libertad condicional. Pero yo presumo que a partir de ahora pueden venir otros cargos por los cuales Julian Assange puede estar enfrentando varios procesos judiciales. ¿Cuánto complica la relación en la geopolítica, Ana María? Tú que estás muy de cerca en Reino Unido, precisamente el Parlamento, el Gobierno. ¿Cuánto complica en la geopolítica esta decisión de Ecuador cuando de por medio también están actores internacionales tan importantes como Vladimir Putin y Donald Trump? Bueno, vamos a empezar diciendo que Ecuador ha dicho y está en la declaración de la Cancillería el día de hoy que está, de alguna manera, quitándole el asilo a Julian Assange, pero que por otra parte tiene la garantía del gobierno británico de que Julian Assange no va a ser extraditado a ningún país donde haya una pena de muerte. Esto implica que no va a ser extraditado a los Estados Unidos, claramente. De alguna manera, yo pienso que las relaciones entre Reino Unido y Ecuador, como lo sabemos, a cuenta del caso de Assange, estuvieron cortantes, distanciadas, no mucha colaboración con el gobierno anterior y, lógicamente, esto ha cambiado con el gobierno de Lenín Moreno y ha resultado en lo que tenemos el día de hoy, que es la salida de Julian Assange de la embajada, la retirada del asilo diplomático. Eso respecto a Ecuador y a Reino Unido. Ahora bien, ¿en qué momento va a entrar Estados Unidos a jugar un papel, un rol aquí? ¿Qué papel va a jugar, en este caso, el Ecuador? El Ecuador, en estos momentos, el terreno, yo creo, o la pelota, está en el terreno del Reino Unido. Julian Assange seguirá siendo ecuatoriano porque es ecuatoriano por naturalización, como también es australiano, él conserva las dos nacionalidades, pero ahora mismo está en manos de las autoridades británicas. Claro, ese me parece que es el tema de fondo. En honor al tiempo, porque sé que tú también estás ahí haciendo cobertura periodística, ¿qué dicen ahí, ahí afuera de la embajada? Tú estás ahí, al pie de la noticia, en los exteriores de la embajada del Ecuador en Londres. ¿Qué comentan los otros periodistas? ¿Qué comenta la gente en este momento? ¿Cuál es el ambiente justamente en ese barrio donde está ubicada la embajada del Ecuador en Londres, Ana María? Bueno, han pasado más de seis años y casi siete desde la primera vez que estuvimos aquí, igual cientos de periodistas cubriendo ese momento en que Julian Assange había entrado a la embajada de Ecuador en Londres y luego el Ecuador dio a conocer que le estaba concediendo el asilo diplomático aquel verano del 2012. Han pasado muchas cosas en el camino. Hemos tenido muchas veces estas alertas, estos anuncios de que sí, de que sale, de que no sale. Hoy finalmente eso fue cierto, pasó del rumor al acto. Había sido un proceso que ya veíamos venir desde que Lenín Moreno llegó al gobierno en el Ecuador. Sabemos que la actitud con respecto a Julian Assange cambió por completo. Ya sabemos que lo nombró, que era como una piedra en el zapato, un invitado, incómodo. Todas estas cosas, más el protocolo que el día, en el mes de diciembre, empezó a regir para la conducta de Julian Assange. Dentro fue preparando un poco al terreno y un poco a los periodistas que estábamos todo el tiempo al... de lo que pudiera pasar. O sea, ya sabíamos que el ambiente nos estaba indicando, nos estaba diciendo claramente que este momento iba a llegar. Entonces, hoy realmente lo que se ve aquí, lógico, es una cobertura periodística muy demandante porque hay muchas cosas en juego. Pero también tenemos que reportar que hay personas, no hay tantas, pero hay algunas que están aquí afuera respaldando a Julian Assange. Es lo que se ve. Les puedo decir que hay un clima de una especie de tranquilidad más... Lamentablemente perdimos. Sí. La señal con Ana María. Estamos trayendo de eso. Estaba haciéndonos un relato. Sí. ¿Ayer le están llamando a los...? Estaba haciendo un relato muy pertinente que es del ambiente que se vive en los exteriores de la Embajada Ana María, diciéndonos que hay de momento tranquilidad. Me imagino que habrá sido el rato de la salida de Assange de la delegación diplomática quizás el momento de mayor tensión. Pero una vez que esto se ha consumado, obviamente el escenario que se debe vivir en los exteriores, como nos relataba Ana María, es distinto. Tenemos nuevamente a Ana María. María, nos estabas haciendo un relato sumamente importante del ambiente que se vive ahora mismo en los exteriores de la Embajada. Bueno, les cuento rápidamente para despedirme porque voy a... Sí, sí, sí. Muchas gracias, Ana María. De nada, un gusto reportar, como siempre, para el Ecuador, que es mi país sobre todo, en una cobertura que tiene muchísimo que ver con, digamos, la estrategia diplomática del Ecuador en este momento. Les seguiré contando, espero seguirles contando lo que va pasando por acá y por el momento les reporto que hay un ambiente, una especie de tensa calma, porque sabemos que cualquier cosa puede pasar en cualquier minuto. Vamos a ver cómo evoluciona el tema del arresto de Juliana Assange, que, repetimos, está en este momento en manos de la policía británica aquí en Londres. Me despido. Correcto. Ana María, gracias. Gracias, Ana María Roura, desde Londres y Natalia Reportando. Tiene la gentileza, pues, ella es periodista ecuatoriana, residente en Londres, comunicadora para la cadena internacional Deutsche Welle. Ella ha tenido la gentileza de concedernos estos minutos para relatarnos, y mira tú, justo en los exteriores de la Embajada del Ecuador en Londres, relatarnos todos los detalles vinculados a esta noticia que fue anunciada, confirmada por el gobierno ecuatoriano a las 4 de la mañana con 27 minutos a través de una comunicación del presidente de la República que fue grabada de 3 minutos con 17 segundos ese video, en donde deja clara la posición del gobierno ecuatoriano sobre Assange, califica su actitud de inaceptable y que el asilo ya era inviable a esas alturas.